se cruza para pegarle encima por la parte de la mano le pegó la bola de 7 ojo que marcaba el 8 también la bola de pablo cosío ha sido espectacular le pegaba muy bien le ha pegado en el sitio para derribar esa bola de 7 se ha marcado el 8 ah